Hola, ¿cómo andan? Soy Paz. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a esta ridícula? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Hoy es el episodio en el que voy a hacer mi torta de cumpleaños y es el peor día del mundo. Bienvenidos. Hoy voy a cumplir años, siempre voy a cumplir años, pero el único rayo de sol de los días de cumpleaños es la torta de chocolate que hace mi mamá, que me dio su recetario de una marca muy conocida de cacerolas, que no es esa que están pensando, es la otra, y tiene las anotaciones que fue haciendo ella a medida que se iba siendo más experta en esta torta, cuyo nombre original es Torta Linda de Chocolate. Es una de estas tortas que no es la mejor torta del mundo, no tiene la mejor textura, el sabor más chocolatoso del mundo. Los gatos van a estar todo el tiempo a los gritos, así que va a sumar, va a sumar a toda esta atmósfera. Pero esta torta, cada vez que la como, es lo único que me pone feliz en este día, que significa que soy un año más vieja, que estoy un año más lejos de seguir siendo una niña. Y dirán, ¿qué es ese delantal? Que es el que usé para Halloween, si lo recuerdan. ¡Es como me siento! ¿Qué es esa decoración? Vamos a hacer de este día un homenaje a mi serie preferida del mundo, que los que ya la hayan visto sabrán de qué estoy hablando, The Office. De hecho, es algo que amo tanto que hasta tengo un tatuaje referido a eso. Búsquenlo, es el capítulo de un cumpleaños que es exactamente como me estaría sintiendo en este momento. ¿Estás brindando? No estoy terminada. ¡Doy! Esto, se encaja en la palma de mi mano. No lo has tirado suficiente. ¿Por qué has elegido los balones brujos y gris? ¡Los maravillosos! ¡Los maravillosos! Así que bueno, sin más introducción, vamos a hacer... ¿Y por qué tengo un gorro? Porque tengo frío. Y es mi cumpleaños. El martes, en realidad. Hoy es... Hoy es... Hoy es sábado. El martes es mi cumpleaños. Bueno, vamos a seguir con este festival de la depresión. Y vamos a empezar con esta torta. Hasta se me murió cactus, que... O sea, no sé a quién se le muere un cactus, la verdad. Y encima, casualidad, está en la taza de The Office, así que lo vamos a dejar de decoración en todo el video. Que sume a esta atmósfera tan alegre que hemos implantado el día de hoy. Vamos a empezar. Como cuando hicimos la torta del cumple de Eri, que yo le pedí a su madre si quería filmar conmigo y me dijo que era un fracaso y que nunca iba a querer hacer nada conmigo, mi mamá me contestó casi igual. Pero ella me dijo como que se arrepentía de haberme tenido. No sé, fue un poquito más extremo. No le presté mucha atención. Pero lo que vamos a hacer era, como les conté en el cumpleaños de Eri, hicimos una torta que era un poco, no sé si extraña, pero diferente en lo que a técnicas se refiere. Y esta torta que está en un recetario para cocinarla en una cacerola, se pueden imaginar que también tiene unas técnicas que tal vez difieren un poco a lo que haría alguien entrenado en pastelería. Pero yo voy a seguir la receta tal cual porque quiero buscar que la torta sea igual a la que hace mi mamá, que mi mamá odia cocinar, pero aún así hace mi torta preferida del mundo. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a dejar de hablar un segundo, aunque si quieren sigo hablando porque necesito ir a un psicólogo al día de hoy, pero no importa. Vamos a empezar haciendo un cremado con la manteca, obviamente que no puede faltar, que esté pomada porque vamos a hacer un cremado, como todos ya sabemos, que voy a batir junto al azúcar hasta que logremos un cremado. O sea que lleguemos a una mezcla bien cremosa y que va a quedar un poquito más blanca porque va a incorporar aire. Acá es buenísima las anotaciones de mi señora madre. Torta linda de chocolate. Enmantecar el molde y poner en heladera o freezer. Preparar ingredientes. Calentar el horno. Y bueno, aquí tenemos la preparación que hasta ahora estamos siguiendo al pie de la letra. hasta que esté cremosa. Vamos a hacer eso y mientras tanto voy a enmantecar los moldes. Bien, mientras tanto lo que yo estoy haciendo acá es enmantecar el molde por abajo, simplemente para pegar bien el papel, que en este caso estoy usando aluminio, pero pueden usar manteca también. Si quieren hacerlo más prolijo pueden cortar un círculo en lugar de pegarle así un cuadrado como estoy haciendo yo. Pero esto simplemente es para ayudar al desmolde. Así que no estoy buscando nada prolijo en especial, simplemente practicidad. Y ahora lo que hacemos es llevar estos moldes al frío hasta que se solidifique la manteca. Recuerden que siempre que hacemos esto no es necesario en harina. Bueno, ahí ya tenemos el cremado. Estamos buscando esta consistencia. Y ahora, siguiendo la receta de mi madre, vamos a agregar dos huevos y dos cucharadas de extracto de vainilla. Bien, una vez que ya los huevos emulsionaron, para eso batamos bien fuerte porque estamos incluyendo un contenido acuoso con la parte de la clara de los huevos y la esencia de vainilla a pura grasa, que era lo que teníamos con la manteca. Entonces vamos a batir bien fuerte, así se mezcla todo y emulsiona correctamente. Y vamos a seguir con la receta de mi señora madre que dice, esta es la parte en la que digo que hay cosas medio extrañas, agregar la harina leudante. Yo no uso harina leudante, chicos. Me parece que es algo innecesario, entonces para eso tengo harina 4 ceros y polvo de hornear, que ahora los voy a unir. Y esta es la parte en la que se va todo a la concha de la lora. Ahí ponerme un pi. Alternando con las 6 barras de chocolate disueltas en una taza de leche tibia. Bueno, esto es algo que yo jamás haría. Desde el vamos, yo no voy a usar barra de chocolate, mi mamá siempre usó chocolate taza, yo voy a usar chocolate cobertura, que como les digo siempre, es el chocolate real. El chocolate taza es para hacer un submarino porque tiene mucho azúcar, pero bueno, comprendamos que el chocolate cobertura lo compras en una casa un poco más especializada y el chocolate taza lo compras en el chino. Bien. Y bueno, voy a hacer eso. Voy a diluirlo en la leche. Así que déjenme unos segunditos que voy a ir a llorar al lado del microondas. Bueno, entonces acá tengo este submarino extremo que lo que estoy luchando para no tomármelo es impresionante. Tenemos acá la harina con el polvo de hornear. Bueno, casi nos abandona esto que debe ser fácil de fines de los 80. Vamos a entonces ponerlo intercalado en la batidora. ¡Estos gatos! ¡Estos gatos! Vamos a hacer eso. Música Música Bueno, llegamos al final Acá las Buenísimas las anotaciones de mi señora madre En horno eléctrico A 150 Probar si está cocida con un cuchillo Apagar y dejar 10 en el horno Miren lo que hay que hacer para seguir leyendo esto Desmoldar cuando está a temperatura ambiente No tibio Bien Vamos a Mi mamá lo cocina obviamente en la única Tortera que tiene de 26 Debe ser, no sé, gigante Quiero aclarar que todos los años me hace esta torta Y yo me la tengo sola Porque vivo sola y me la como Todo repartido la semana Probablemente dos o tres veces al día Así que mucho no me dura En realidad no esperemos que no me salga como la de ella Si no me la como toda Pero yo la voy a hacer en 4 Torteras de 20 cm De diámetro y bueno voy a distribuir Y vamos a hacer una tortita un poquito más Más moderna Como les decía No es la torta más chocolatosa De hecho ven que tiene un color Marrón, clarito Si es una torta que Eligiese yo Cómo hacerla Le hubiese puesto un poco de cacao En la... Voy a hacer 3, no voy a hacer 4 Me pinto Le hubiese puesto un poco de cacao A la harina Para que sea más intenso El sabor a chocolate Pero... Tiene algo Tiene algo esta torta Que supongo que le pasa a ustedes también Con eso que comieron toda la vida Es la torta que me hizo mi mamá Siempre para los cumpleaños Y es el sabor que estoy buscando No le quiero cambiar nada No quiero sumarle ninguna técnica Ningún producto Aunque la mejore Yo quiero este sabor Bien Yo lo voy a mandar A un horno a 200 Porque son finitas Y lo van a poner todo En una tortera Cocínenlo En un horno medio Porque va a tardar un poco Es más como... Es un budín esto No es un bizcochero Entonces es como más Pesado Eh... 200 Hasta que al pincharla Como dice mi madre Probar si está cocida Con un cuchillo Veremos ¡Dios cuchillo! Bueno Ahí ya salieron Y ya los enfríe ¿Ven? Van a elevarse un poquito Claro que sí Porque tienen polvo de hornear Como les decía Es una torta bastante simplona Es un tanto rústica Si quieren Los pueden nivelar Yo no los voy a nivelar Porque se imaginan Que mi mamá Jamás los niveló Así que vamos a desmoldar Y armarla Bueno Bueno Ahora La típica Porque es Mi relleno Y cobertura preferida Vendría a ser Relleno de Dulce de leche Con merenguitos Ya me conocen Dulce de leche Para mí Es lo mejor Dentro de la De los que podemos elegir Ya comprado En la pastelería Así que bueno Vamos a rellenarlo Si ustedes quieren Le pueden poner almíbar A cada capa Succoo Pero Mi mamá Jamás le puso almíbar Y sí Es una torta Un tanto seca Porque ya les digo Es como un budín Pero a mí me encanta así Así que vamos a rellenarlo ¡Suscríbete al canal! Bueno Honestamente Las capas Se las fui poniendo Como me pareció Siempre que Almíbaramos Un bizcochuelo Las vamos poniendo Dadas vueltas Así como que van Absorbiendo Ese almíbar Ya que la parte de abajo Es porosa Y la de arriba Genera una costrita Que no deja Que pasará el almíbar Pero yo le puse Una vuelta Como para ir Más o menos Armando una estructura Pareja Que de todos modos Me quedó Un formadonguito Como les digo No estoy buscando Nada súper prolijo La voy a enfriar Y mientras Vamos a ir preparando La cobertura Bien Ahora para la cobertura Mi preciosa madre Siempre me la cubre Con pasta bono Es la realidad Me encanta Me encanta como queda La combinación De esas tres cosas Me parece Perfecta Mágica Maravillosa Gracias Suco Él opina lo mismo Pero bueno No quería pelar Un pote De pasta bono Ahora Así que voy a hacer Otro de mis rellenos Y coberturas Preferidas Súper 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 Simple Que tiene Lo que a mí Más me gusta Que es Crema Y café Así que vamos a hacer Una chantilly De café ¿Cómo lo hacemos? Vamos a batir Crema de leche Con azúcar impalpable Y voy a venir acá Primero no lo estoy No es que no sé Que se prende Y la estoy usando manualmente Quiero integrar un poco Así no huela todo Cuando la prendo Y vamos a batir Hasta llegar al punto Chantilly Ahí Cuando le falten Unos segunditos De batido Vamos con El café instantáneo Bueno No tengo idea Cómo la voy a decorar Lo único que sé Es que le voy a poner El cartel de Es mi cumpleaños Porque feliz cumpleaños No existe en mi vida Es mi cumpleaños Así que Ahora vemos cómo Pero vamos a empezar A ponerle la crema de café Como si no hubiese un mañana Que tal vez no lo hay Lo que me quedo Lo voy a meter En esta manga Y voy a hacer La decoración Más chiota Que se me cruce Por la cabeza Quiero que sea Una torta No como la que Le hicieron a Kelly En su cumpleaños Con esta decoración Pero inspirada En En el color Kaki Esto es kaki Es más chota Y tipo Es como Está buenísimo Esto sale Succioné muy fuerte ¿Será este Mi momento? Bien Bueno y ahora el toque final El cartelito No sé si lo dije Los hice con pasta de goma Así que están Veritas Bueno Eso fue todo el día de hoy Gracias por compartir Este día negro Con su servidora No lo puedo probar Con las nenas Porque tiene chocolate O sea Algo más Se me muere el cactus No puedo probar La torta con las nenas Estoy un año más vieja No sé Ya fue Me voy a comer torta Suscríbase Todo Chao De regalo de cumpleaños Quiero que Todos Hagan esta torta Y Que vean The Office La próxima La próxima You have no idea How high How high I can fly La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima Era